Durante la primera reunión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional CONASAN, presidida por el presidente en función de Chapet Cabrera, se aprobó el plan de respuesta para la atención del AMBA Estacional 2017. Además se presentaron los avances de las operaciones de la Estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica, la estructura del POASAN 2017 y los lineamientos para el 2018. En la reunión del CONASAN también se detalló la ejecución física y financiera hasta marzo del presente año. Asimismo los lineamientos para la elaboración del POASAN 2018 y la definición de las metas que cada ministerio debe alcanzar para el próximo año. Según el Comisionado para la Reducción de la Desnutrición Crónica, Andrés Botrán, expresó que se han coordinado con los alcaldes de 82 municipios del país para implementar la Estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica 2017. Además, se realizan planes operativos para fortalecer la atención en cuatro áreas importantes. Atención primaria de salud, agua y saneamiento, disponibilidad de alimentos y economía familiar. Botrán agregó que uno de los avances significativos es la identificación de 213 mil niños en los 82 municipios a quienes alcanzará esta estrategia. Para Desea TV informó Noe Pérez.